Blanca Fernández destacó que en Ciudad Real el sector agroalimentario es muy potente y en los últimos ocho años y medio la Junta ha invertido 90 millones de euros en ayudas focal para financiar 300 proyectos empresariales con una inversión pública y privada de más de 350 millones de euros. Y Fernández afirmó que esto demuestra que el Gobierno se implica con este sector. Desde que llegamos al Gobierno hasta ahora la evolución del sector ha sido impresionante. Cuando llegamos al Gobierno el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha representaba el 12% de la riqueza regional. Hoy el sector agroalimentario representa el 18% de la riqueza regional. Hemos crecido seis puntos y duplicamos la media nacional que es un 9% lo que representa el sector agroalimentario en el contexto nacional. Sin embargo en Castilla-La Mancha es un 18% habiendo crecido mucho en los últimos años. Además recordó que la renta agraria ha crecido y no podemos competir a base de bajar los precios sino de demostrar que tenemos calidad. La evolución desde que llegó el Gobierno de Emiliano García Page es innegable, aseveró la delegada de la Junta. Ya que antes la riqueza regional era del 12% y ahora es del 18% y además duplicamos la media nacional. Yo creo que eso demuestra la fortaleza de un sector que indudablemente tiene que estar apoyado por las políticas del Gobierno regional porque si no no podría afrontar los retos que tiene enfrente. Y otro dato que me parece muy relevante al preparar esta rueda de prensa es que precisamente la renta agraria en Castilla-La Mancha ha crecido más de 30 puntos en los últimos ocho años y medio. Ha crecido dos veces y media más que la media nacional y nos hemos situado entre las dos comunidades autónomas de toda España donde la renta agraria es mayor. Por tanto yo creo que se ha evolucionado mucho y bien. El sector tiene retos. De hecho ahora mismo tenemos las reivindicaciones encima de la mesa por parte del sector y en buena parte de ellas tienen razón, hay que escucharles, pero también hay que hablar de las cosas buenas que se han hecho porque al final las han hecho ellos, las han hecho desde el sector primario y desde la industria agroalimentaria.